¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Dormir es uno de los mayores placeres de la vida. Es tan necesario como reconfortante. Es la segunda mejor opción de lo que se puede hacer en una cama y probablemente la primera para muchos. Es cuando nuestro cuerpo realiza una serie de funciones reparadoras que nos permiten estar en buenas condiciones al día siguiente. Aunque hay días en los que uno se levanta peor que el día anterior. Como si hubieras recibido una golpiza del mismísimo John Wick. O bueno, más bien solo uno de sus golpes. Dos o más y ya estarías muerto. En lo general, dormir te ayudará a mejorar tu memoria, reducir la depresión, regenerar nuestro sistema inmunitario y mejorar nuestra creatividad. Pero lo que muchas veces no nos dicen sobre dormir es que también ocurren cosas de lo más extrañas y particulares. Hablas mientras duermes, tienes la sensación de que caes algún vacío, roncas o respiras con mucha pasión, como según dices tú, rechinas los dientes y varias cosas de las cuales no nos damos cuenta. Pero hay algunas que superan por mucho las anteriores mencionadas. Así que estas son las siete cosas más raras que haces mientras duermes. Número uno, la sexomnia. Nada como combinar las dos mejores cosas que se pueden hacer en una cama. La sexomnia es una parasomnia o trastorno del sueño, infrecuente pero real, que hace que una persona sea capaz de mantener relaciones sexuales mientras duerme y que al despertar no recuerde nada de lo ocurrido. Es algo similar a lo que les ocurre a las personas sonámbulas que se levantan de la cama, caminan, hablan o realizan otro tipo de acciones durante el sueño y tampoco son conscientes de sus actos. Solo que en este caso, el trastorno está relacionado con la actividad sexual del individuo mientras está dormido. Por suerte, o tal vez mala suerte, la sexomnia es muy poco frecuente. Muchos de los afectados no llegan a consultar con algún médico por vergüenza o temor a ser juzgados, o porque no entienden que es un problema médico, que por más obvio que parezca, lo detecta en primer lugar la pareja del afectado y en casos más alarmantes, las personas que conviven con él cuando son abortados por la persona, generalmente de forma agresiva. En la actualidad se desconocen las causas de la sexomnia, aunque los estudios indican que es más frecuente en varones, especialmente en aquellos con antecedentes de terrores nocturnos, o sonambulismo durante la infancia y adolescencia. El trastorno puede ser tratado con fármacos y con terapia psicológica, pero los resultados varían mucho de un paciente a otro. Y siempre queda la opción de decir que tu cuerpo fue poseído por Zeus. Número 2. Síndrome de alimentación nocturna. Una vez más, combinamos dos de los mayores placeres de la vida, en este caso dormir y comer. El síndrome de alimentación nocturna es una afección en la que las personas comen grandes cantidades de comida después de la cena. Las personas con este síndrome a menudo son inconscientes de sus comidas nocturnas. Se levantan sin hambre atrasando su primera comida del día durante muchas horas. Además, tienen problemas para dormir, como para conciliar el sueño y permanecer dormidas. Además, la depresión es común en estas personas. De momento, no existe un tratamiento para esta enfermedad, pero los médicos han tenido algo de éxito con terapia cognitivo-conductual y antidepresivos, combinados con medidas secundarias, como cerrar la puerta de la cocina con llave, para que en caso de querer pasar, se tenga que despertar y entrar en estado de conciencia. O también poner un candado al refrigerador para lograr el mismo efecto. Además, se recomienda cenar avena, ya que logra una saciedad de larguísimo plazo, evitando la búsqueda de carbohidratos en medio de la noche. Número 3. El Sleep Texting. La tecnología básicamente ya nos acompaña a todos lados. Nuestro teléfono inteligente llegó para quedarse con mucho tiempo de nuestra vida, al grado de llevarlo hasta el baño y aprovechar para tuitear un poco. Y en algunos casos, leer un libro completo. Todo depende de tu salud intestinal, o dejar nuestro teléfono en la mesa de noche al lado de nuestra cama, o incluso debajo de la almohada. Lo que podría provocar, o tal vez ya sufres del Sleep Texting. En otras palabras, envías mensajes cuando estás dormitando. Considerada ya una patología en la era interconectada, un estudio realizado con universitarios recoge que uno de cada cuatro había enviado mensajes durante la noche en la semiconciencia del medio del sueño, mientras que la mayoría dijo que ignoraban por completo que lo habían hecho. Aunque esto no debería de sorprendernos, ya que muchos expertos del sueño explican que cuando una persona se despierta, no suele recordar lo que sucedió antes de quedarse dormido. Y, como es de imaginarse, la mayoría de los mensajes que se mandan en ese estado carecen de sentido. Básicamente lo que ocurre es que la notificación o la vibración del móvil al recibir un mensaje despierta a la persona, quien instintivamente responde el mensaje. Esta acción puede ocurrir una o varias veces durante el ciclo de sueño, incluso tiene un efecto negativo en la calidad del mismo, y a corto plazo puede provocar falta de concentración. Número 4. Descanso del sentido del olfato. Dormir para el cuerpo significa descanso total, dejando solo las funciones básicas para poder seguir con vida. Tanto así que para el cuerpo humano desactiva o deja en mínimo el sentido del olfato, razón por la cual los detectores de humo en nuestros hogares son necesarios. Por eso, mientras que los sonidos pueden despertarnos de golpe, es probable que los olores del humo y de algo incendiándose no lo hagan. De ahí que sea tan fácil que un asesino serial aparezca enfrente de ti mientras duermes. O, peor aún, que sea tu gato acercándose con las mismas intenciones de acabar con tu vida, pero que te perdone cada noche porque aún le eres útil. Por lo cual, el olfato del ser humano parece no ser lo suficientemente sensible y fiable como para actuar a modo de sistema de vigilancia. De esto lo informa la profesora de psicología Rachel Hurst en parte del estudio sobre el sueño llevado a cabo por la Universidad de Brown. Número 5. Alucinaciones hipnogógicas. También conocidas como alucinaciones durante el sueño, un trastorno que afecta a uno de cada mil habitantes y que consiste en un despertar incompleto producido en la fase de transición del sueño a la vigilia o viceversa y que provoca a quien lo padece que durante 20 a 60 segundos una paralización completa del cuerpo se dé lugar. En esta fase, las personas que la sufren pueden escuchar voces, ver imágenes o sentir que a alguien les toca el cuerpo. En la mayoría de los casos, los afectados saben que lo que han sentido, escuchado o visto no es real. Pero en otros, un pequeño porcentaje puede dar lugar a la creencia de haber vivido situaciones paranormales, que pueden ser síntomas de posibles problemas de salud de tipo psiquiátrico o esquizofrénico, pero por lo general, estas alucinaciones tienen un carácter completamente benigno. Y si se producen de forma aislada, los expertos recomiendan no darle mayor importancia. Claro que si se repiten a diario, lo mejor es acudir a un especialista para estudiar si son síntomas de algún otro trastorno. Y si es el caso, poner en marcha el tratamiento adecuado. Número 6. El síndrome de la cabeza explosiva. Una de las experiencias más terroríficas que uno puede tener al dormir es tener una pesadilla tan vívida que nos despierta de golpe. Pero ya despierto entiendes que todo fue un sueño y puedes tranquilizarte. Pero, ¿qué pasa cuando lo que te despierta es una explosión dentro de tu cabeza? El síndrome de la cabeza explosiva es una rara enfermedad en la cual el paciente siente ocasionalmente un sonido extremadamente fuerte, generalmente descrito como un estallido o estruendo, como si procediera de su propia cabeza. Los ataques con frecuencia ocurren mientras se trata de conciliar el sueño y suelen incrementarse y decrecer en frecuencia con el tiempo. Pero durante los días seguidos en los que ocurre, la persona siente una sensación de terror, ansiedad e impotencia después de un ataque, acompañado por un elevado ritmo cardíaco. Los ataques también son acompañados en ocasiones por flashes luminosos o dificultad para respirar. Toda una guerra en tu cabeza. Número 7. Gemidos nocturnos. También conocido como catatrenia, es un trastorno del sueño en el cual las personas suelen inhalar profundamente o contener la respiración mientras duermen y después mantienen la respiración durante un corto periodo de tiempo. De esta forma, cuando exhalan emiten un sonido parecido a un gemido que puede durar tan solo unos segundos, pero en algunos casos puede prolongarse hasta un minuto. Realmente es algo completamente benigno. Estos gemidos nocturnos no se relacionan con ninguna enfermedad preocupante y no ocasionan la privación del sueño, a menos que sea la pareja de una persona que emite dichos gemidos. Pues puede llegar a ser molesto y evita conciliar el sueño o preocuparte porque tu pareja disfruta más en un sueño que contigo. Claro que si ya comienza a mencionar nombres, lugares y situaciones, creo que ya se trata de algo muy diferente y no creo que sea una enfermedad. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar arcando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arrozlo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. ¡Gracias!